Como parte del apoyo brindado por la Defensa Civil Colombiana, este cuerpo llevó a la comunidad de la vereda Calle Larga, jurisdicción del municipio de San Carlos, la posibilidad de abastecerse de agua potable. Esto debido a la escasez de agua que hay en el sector dado el intenso verano que se vive en la región. Efectivamente ayer la Defensa Civil Seccional Córdoba con los voluntarios de la Defensa Civil de San Carlos, estuvimos llevándole agua potable a los habitantes de la vereda Calle Larga. Llevamos una de nuestras plantas potabilizadoras y pudimos suministrarle el líquido aproximadamente a 45 familias. El mayor Raúl Gómez, director de la entidad en Córdoba, aseguró que fueron varias familias las que se vieron beneficiadas con esta iniciativa del Cuerpo Naranja en el municipio de San Carlos. En San Carlos se beneficiaron 45 familias con agua potable. Es una buena oportunidad que tienen las alcaldías para, a través de los equipos que nosotros tenemos, poderles llevar este beneficio a tanta gente en Córdoba que no saben qué es tomar agua limpia. Finalmente hizo un llamado a la comunidad para no descuidarse y prevenir los incendios forestales, que a pesar de estar iniciando la temporada de lluvia en el departamento, el riesgo es inminente en algunos sectores de Córdoba. Sigue latente, todavía hay mucha oleada de calor, a pesar de que estamos en una temporada de lluvias, pero hay zonas donde aún no ha llovido, se siguen presentando altas temperaturas y hay todavía muchas zonas con pastizales muy resecos que son susceptibles a que se puedan prender. ¿Cuáles son los municipios más ríos? Especialmente los municipios de La Sabana, Sagún, Tuchín, San José de Sotavento, todos los municipios sabaneros son los más susceptibles a incendio forestal.